Ya me cansé De sentir que a tu lado no valgo, ya me cansé De ese trago de amor tan amargo He intentado soportar esta horrible tempestad Pero mira, se te acabó el tiempo Es hora de tu lección Yo no he sido ni seré tu pasatiempo Grave error Ya me cansé de tu actitud tan arrogante Pero esta vez te tocó perder Hoy te dejo en tu universo fascinante Algún día vas a abrir los ojos Pero yo no estaré Sigue tu camino No mires atrás No será lo mismo Lo que encontrarás Se te olvidó cuidar el jardín Y ya no hay flores que regar Pero mira, se te acabó el tiempo Es hora de tu lección Yo no he sido ni seré tu pasatiempo Grave error Ya me cansé de tu actitud tan arrogante Pero esta vez te tocó perder Hoy te tengo en tu universo fascinante Algún día vas a abrir los ojos Pero yo no estaré Vas a lamentarte Cuando te levantes Y ya no me vuelvas a encontrar Sentirás lo que es la soledad Me cansé Ya me cansé de tu desprecio Ya me cansé de tu veneno Me cansé Nuestra historia no es color de rosa Se ha tornado peligrosa Ya me cansé de tu desprecio Ya me cansé de tu veneno Me cansé Llevo mucho tiempo aguantándome Recoge tu maleta No te quiero ver Heartbeat Shima Sensei Elliot El Mago de Oz La 409 Studio La 403 t Medio de Oz Me cansé Sin nombre 10 Le conten La multicombia Hoy te tengo en tu universo fascinante Me cansé Tú sabes